Bueno, no sé si hace falta, si me creo que o no, pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos. Para nosotros es muy importante contar con su presencia y que estén acá. Lo valoramos muchísimo y nos recarga de energía para afrontar esta campaña, esta aventura en la que nos hemos embarcado. Estamos muy, muy felices y muy comprometidos también, porque nosotros tenemos un lema que es otra forma de hacer política es posible y realmente lo sentimos y así lo hacemos y lo llevamos adelante. Venimos a proponer otro tipo de gobierno, otro tipo de gobierno municipal, un gobierno moderno, como siempre decimos, acorde al siglo XXI y por sobre todo un gobierno municipal que se merecen todos los villeguenses, todo el partido de Villegas con todos los barrios y todos los pueblos también. Venimos a representar al vecino David, que somos todos nosotros los que hoy estamos acá y la verdad que estamos muy felices de poder llevarlo adelante. Estamos muy contentos también de poder participar en estas elecciones, como siempre decimos, somos una lista corta, pero no nos achicamos, tenemos las mismas posibilidades que el resto de llegar a la Intendencia, somos otra opción electoral genuina. Y acá estamos participando y bueno, en 13 veremos los resultados, pero estamos muy emocionados y la verdad que les agradecemos a todos por estar hoy acá. Nosotros en el 2021 teníamos un lema que era en noviembre es Mariana y ahora tenemos otro que... ¿Quién lo va a hacer? Mariana. Quiero aclarar que lo va a hacer Mariana, pero no solo, la va a hacer con todo este equipo de Acción Universidad y con todos ustedes que hoy están acá y con todos los que se suben también. Así que no sé si alguno de... ¿Alguno de integrantes de la lista quiere hacer unas palabras? Quiero salir sorteado. Muchas gracias a todos, muchas gracias por acercarse a compartir con nosotros esta inauguración de esta casa. Veo amigos, veo familiares, muchos compañeros de trabajo y la verdad que muchos vecinos que se han acercado. Así que muy contento y vuelvo a agradecer. Estoy muy contento y la realidad es que estamos todos muy contentos por abrir esta casa que no es más que la casa de acción vecinal, que es un grupo de vecinos que le abren la puerta al resto de los vecinos de General Villegas del Partido Cabecera de los Pueblos para compartir, para debatir, para acercarse a charlar y generar ideas, para tener un Villegas inclusivo, un Villegas que sea para todos, que todos tengamos herramientas para poder desarrollarnos. Y bueno, que nuestros niños y adolescentes estén contenidos y puedan crecer felices, que nuestros adultos jóvenes tengan herramientas para su desarrollo personal y comunitario y familiar y para que nuestros adultos mayores, un poco lo que me dedico yo, tengan una ciudad amigable, una ciudad accesible y puedan envejecer dignamente. Agradecer a todo el grupo, a Mariana, a Marcelo y a Diego, que son un poco los gestores de acción vecinal, que en realidad me acerqué yo, no, nadie me invitó, me acerqué yo a acción vecinal por las ideas y por las propuestas, muy innovadoras y la verdad que eso me atrajo mucho. Así que bueno, muchas gracias por, nunca me pusieron ningún condicionamiento y tengo mucha libertad para expresarme en este grupo. Así que agradecer a mi familia que están por aquí, Bani, Diego y Salvi. Y bueno, de vuelta agradecer a todos por haberse acercado y a compartirlo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo ya estoy, como siempre estoy hablando, ya me han dicho en el grupo que hablo mucho, pero para aquellos que no me conocen, mi nombre es Laura Figueroa. Bueno, voy en segundo lugar y estoy orgullosa de pertenecer a este espacio, que fui invitada y no dudé en aceptar en un segundo. Realmente comparto muchas de las ideas que tienen y también, como decía Cristian, la libertad que hay, porque hay muchísimas voces y todas son escuchadas, todas tienen su opinión y eso también es muy, muy importante. Agradecerles a todos, tengo amigos acá, que estoy muy feliz. A mi familia, Bruno, Calvi, gracias por apoyarme, porque sin el apoyo de la familia esto sería imposible y yo no hubiera embarcado en esto. Tengo varios años militando, amo la política, siempre lo digo, e invito a todos aquellos que están del otro lado, a la gente presente, si tienen a los chicos, que se involucren, porque es la única manera de cambiar aquello que a veces no nos gusta, ¿sí? Acción Vecinal está en pleno crecimiento y creo que en agosto 2023 va a crecer muchísimo más y estoy segura, pero muy segura, que vamos a dar una gran sorpresa. Quiero y necesitamos el voto de todos ustedes porque es muy, pero muy importante, el hecho de que estén acá para nosotros es realmente satisfactorio. Agradecerles de corazón, gracias Mariana por invitarme, gracias por confiar en mí, por darme este lugar y créanme y créanme que yo no los voy a decepcionar, soy una mina que laburo incansablemente, me encanta todo lo que es la parte social, estoy involucrada y lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué estoy acá? Porque realmente creo, estoy segura de que todo se puede cambiar y además tengo muchísimo compromiso. Gracias a todos por estar, gracias por venir y aguante Acción Vecinal. Bueno, muy buenas noches a todos, mi nombre es Sergio Santandreu, para los que lo reconocen soy docente, director de la Escuela Secundaria. Bueno, yo también soy de uno de los que se ha sumado posteriormente, me acuerdo que fue para... En las PASO, en las PASO, me asumé, me acerqué al local y a charlar con los chicos y sinceramente yo tengo también muchos años de militancia en política, en otros partidos y bueno, muchas decepciones y me encontré en un partido donde yo encajaba o el partido encajaba a mí porque necesitaba un espacio que se pueda escuchar al vecino, que se pueda promover políticas de Estado comunales que lleguen a la gente. Entonces, era necesario para mí participar, participar activamente de este espacio. Así que, bueno, muy agradecidos y es cierto, necesitamos de todos ustedes. Necesitamos también de las ideas, de las ideas que puedan llegar a aportar. Ahora vamos a presentar en estos días algunos proyectos y bueno, en los cuales ustedes, vecinos, van a estar activamente presentes y opinando, así, para poder generar políticas de Estado para ustedes. Así que, muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Domínguez, no sé cómo no me conoce. Soy actualmente abogado, trabajé de 30 años en la policía, por eso llegué a Villegas en el año 2002 y bueno, me erradiqué y me quedé acá. Y bueno, la verdad que nunca milité en política. Esto es una sorpresa para mí todavía, no lo puedo creer. Y bueno, me fue a ver Mariana, me llamó por teléfono un día proponiéndome, por supuesto le dije que no. Y antigué a yo de hacer política, no sé si me ocurría. Pero me dejó un poco la espina, ¿no? Ahí. Me quedé pensando. Lo primero que hice era un charlé con mi pareja, con Rosana, que está allá. Y bueno, me daba vueltas la cosa. Hasta que un día me dijo, bueno, hay que decidirse. Porque tengo que presentar la ley, pero no tiene que ser. Y bueno, me fue a ver y charlamos. Y bueno, lo que más me interesa esto es que era un espacio independiente, un espacio de boleta corta, como bien decían recién, a nivel municipal. Y sin tener que seguir lineamientos ideológicos, lineamientos ya que están pasados de moda. Y de los cuales yo, la verdad, que no comparto. Donde a uno le dicen lo que tienen que hacer, a quién hay que permitir, a quién no, a quién hay que pasarle factura. Y esa es la política vieja, que hay que desterrarla. Como bien dijo Mariana, hay que hacer un municipio moderno y empezar a cambiar algo. Y eso fue lo que me decía Rosana. O sea, al menos hay que dejar algo para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que vienen, ¿no? Empezar a cambiar las cosas. Y si uno está dentro de la casa dejándose todo el día, no puede cambiar nada. Entonces, bueno, por eso estoy acá y la verdad que estoy sorprendido por la cantidad de gente que hoy ha venido, por la movida que está generando acción vecinal. Y pedirle a todos ustedes que repliquen un poco el mensaje, que repliquen con los conocidos, con los amigos, que hay una propuesta diferente, que hay una propuesta de hacer una política totalmente diferente, innovadora, que creo que va a mejorar la vida de todos, que va a atraer cosas que no se acostumbra uno a ver en el municipio. El municipio se maneja con arrancó el año 83 con la democracia, se sigue manejando casi igual y eso ya no va más. Hay que mejorar la vida de la gente, hay que dejar de mentir y de hacer promesas. Uno está harto de escuchar mentiras de la clase política, de promesas, de que viven con la ilusión, juegan con la ilusión de todos nosotros y bueno, eso hay que terminarlo. La verdad que uno puede ser muy extenso para hablar de todo esto, pero lo dejo acá. Agradezco, le agradezco a Adriana, a toda la gente del espacio, que estamos todos con las pilas recontra puestas y vamos a hacer una buena elección. Vamos a hacer una buena elección con todos ustedes, por supuesto, que tienen que apoyar y que tienen que transmitir y replicar el mensaje nuestro. Y que se puede hacer algo distinto, algo que traiga realmente bienestar a quien se merece y a todos que nos merecemos y están un poco mejor. Gracias a todos por venir y nos vemos. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Como saben, ahí vieron los aguchitos en los espanaditas, así que vino cerveza para que disfrutemos porque esto es un festejo y así vivimos toda la campaña. Así que muchísimas gracias y los esperamos cuando quieran, porque las puertas de Acción Vecinal de la Casa de Acción Vecinal van a estar siempre abiertas para ustedes. Así que, bueno, nos esperamos y muchísimas gracias por venir de nuevo. Gracias. 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 Gracias.